Música Hola como estan amigos yo soy Mijemeza en el canal ElMilanPlays Y hoy les traigo un tutorial de como vencer a Orochimaru Y acaba de esponjar y es muy fácil y simple Solo tienes que usar la técnica de clon y la técnica de invocación Puedes usar el icon, puedes usar la serpiente o puedes usar el sapo No pueden usar el slug ya que el slug no ataca Y Orochimaru no creo que sea bueno acercartele porque el tipazo si te coge en un combo no puedes escapar Ni aunque uses el jutsu de sustitución, ni aunque uses el tap Por lo más que apretes el tap no va a funcionar amigos Solo vas a tener que pelear contra el esponio No, 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 alejate, échate para allá serpiente Muy bien, vamos a pelear contra Orochimaru Pero primero tengo que, ok, solo voy a dejar que mi clon lo ataque porque no hay punto en atacar a Orochimaru Y la razón que yo, no es la primera vez que venzo a Orochimaru Ya yo creo que esta es la segunda, la tercera Ya no estoy ni seguro, ya hay muchas veces que he intentado vencer a Orochimaru Y lo logré dos veces pero nunca fui a conseguir lo que es como, como se llama eso A mi se me olvidó el nombre amigos La técnica de curse mark La técnica de, ay de, se me olvida el nombre Siempre, siempre se me olvida el nombre Es el, el curse mark Pongo la traducción otra vez, no puedo creer que se me haya olvidado dos veces el nombre Muy bien, él está por allá, tengo que atacarlo a él Ok Yo creo que lo nerfearon, lo nerfearon, al revés lo hicieron más fuerte Uff, no me quiero acercar, eh Porque yo sé, yo sé, ya yo sé como él pelea Él pelea Ahí, ahí lo ataque Y miren que rápido uno sube de level Solo le metí un puño y ya subí de level Eh, si solo pudiera Ok, ya, lo están atacando Le está atacando el pipazo este que me quiere robar el kill Y el detalle es que me está atacando el clon No puede ser Yo esperaba que por un largo tiempo Estaba esperando calmadamente ahí lo que apareció a Orochimaru Y a Orochimaru parece que lo hicieron más fuerte que antes Y si ese serpiente, mira cuánto, ya lleva dos Ha exponeado dos serpientes Que era lo que, lo que faltaba Ok Cuatro serpientes, que es esto, eh ¿Qué es esto? Ok, eso está demasiado difícil ¿Dónde está Orochimaru? Y ni siquiera veo a Orochimaru, que ya lo vi Voy a esperar que desaparezcan todas estas serpientes Es que ese tipazo que está allá Está atacándolo Y eso lo que hace es que Ok, Orochimaru Ok, ahí está Orochimaru, ahí está Orochimaru Está atacando el tipazo Así que yo lo voy a atacar mientras puedo Perfecto Ok, ahora Ahora sí, ahora sí lo puedo atacar yo Perfecto Y mientras le estoy atacando No puede, no puede invocar a la serpiente Así que Esto es lo que más me conviene Y no tengo chakra Para atacarlo Eso es lo que me faltaba Ahí está Ahí lo están atacando Ok, hágale daño No sé por qué no le están haciendo daño Hágale daño Ahí, ahí ataca Orochimaru Voy a usar a Materasu No, no tengo el Sharingan activo Y no sé por qué es tan fuerte Él no era tan fuerte las dos veces que lo vencía Ahora lo hicieron, parece que lo hicieron más fuerte que antes Y este tipo Involucrado aquí peleando contra él De verdad no me está haciendo las cosas Me está haciendo más Me está haciendo las cosas más difíciles Con ese tipo de intrometido aquí ¿Qué es esto? Nunca he exponido a tantas serpientes Como así tantas, tantas Tan exagerado Y lo malo es que No puedo atacarlo O sea, yo sé que si uno ataca a Orochimaru Es prácticamente morir Voy a tener que usar muchos Sharingans aquí Porque de verdad que no me queda de otra Y muchos Jutsus Porque el tipazo parece que lo hicieron más fuerte Voy a intentar hacer lo más que puedo Pero mientras tenga esa serpiente Y si se acerca a mí es el fin O sea, nadie sobrevive a un golpe de... Ahí, ahí ven Ya después de que él te atrapa aquí No puedes escapar O sea, el tipazo te tiene atrapado, atrapado No hay escapatoria de... Lo sigue atacando Se supone que él no vuelva a regenerarse O sea, que lo mejor es que ese tipo lo ataque Y lo que yo vuelvo O sea, si me noquean Yo vuelvo ahí Y puedo volver a atacarlo Necesito... Ok, sí, mis pies de Shaka No puedo creer que haya exponido a cuatro serpientes Ya lo venció No me digas que ya lo venció Y se está regenerando No, no, no No lo ha vencido No lo ha vencido Así que él va a seguir atacando al tipazo Pero nunca había exponido a tantas serpientes No sé qué está pasando Ay, se regeneró No puede ser No puede ser Vamos Uy, tengo que activar el Sharingan El Mangeki o Sharingan No sé por qué no lo he hecho Tengo que exponer el... Exponear Activar el Mangeki o Sharingan Ahí está Ahora... Ahora estamos hablando Amaterasu Ok, lo estoy quemando un poco Esquivo, esquivo, esquivo Clon de sombra Regenero el Amaterasu Ahí está Perfecto Amaterasu Es la mejor técnica del juego Tienen que decirlo Otro, otro clon Otro clon Y estos tipos aquí me están molestando Me preocupa que me vayan a robar el kill Ok Uh, atacaron a Oshimaru de algún modo Y no le di a los tipos Ok, está atacando mi clon ahora mismo Hay mucha gente aquí Eso me desconcentra Porque vaya a ser que mi clon Eh, no ataque a Orochimaru Y ataca a la gente que está alrededor Voy a intentar atacar lo más que puedo a Orochimaru Lo más que pueda Y ahora está atacando a aquel tipo Muy bien, voy a mandar mi clon Solo necesito... Uy, no, 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 no Voy a tener que... No, 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 no Si se regenera Es empezar otra vez Eso es solo lo único que no quiero No, no Me coge... Oh, es que... Salí del combo de él No puedo creerlo Primera vez Ah, me está siguiendo Me está siguiendo Ok, ok, ok Me está siguiendo Solo tengo que... Amaterazo No, 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 no No me puedo acercar mucho No me puedo acercar mucho, eh No, no No, 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 no Quiero salir, quiero salir Quiero salir Ah, ya sé Ya encontré una escapatoria Encontré una escapatoria Creo que sí puedo salir Pero tienes que... Uh, no No puedo salir Por favor, dime que ese tipo Lo ataca a tiempo Dime que ese tipo Lo ataca a tiempo No me digas que se regeneró No me digas que se regeneró Lo Orochimaru Si se regeneró Lo Orochimaru No No, por favor Dime que todos se fueron Si todos se van Puedo atacarlo tranquilo Yo solo Ok, ¿se fueron todos? ¡Se fueron todos! Estoy completamente solo Contra él Ahora no tengo como Mucha gente ahí Así no se distrae Lo Orochimaru Y solo pelea Solo pelea Solo pelea contra mí Ahora que no hay tanta gente Entonces lo puedo sacar Con amaterazo Calma Y tirarle clones No, por favor No ¿Por qué volviste? ¿Por qué volviste? No Tipazo Tipazo ¿Por qué volviste? Pues que te puedes quedar muy lejos de aquí Me harías un gran favor No, no, no Si me cogen esa técnica Voy a morir Si me cogen golpes Voy a morir O sea Ok, ok, ok Ahora hay dos No puedo creerlo Hay dos sapos, eh Cada vez que mi clon está a punto de morir Tira otro clon Así puedo mantener el balance Ok, yo estoy quemando No sé por cuánto tiempo Parece que tengo que hacer esto rápido Lo bueno es que mientras se llama En amaterazo No se puede mover por un buen tiempo Muy bien Ahí los estoy quemando Perfecto Perfecto amaterazo Clon Y este tipo de mi tío, eh Este tipo de mi tío No que es mi tío De mi tío Es como O sea El tipo está de intrometido aquí, eh Y ahora lo estoy atacando con El ataque de piedra Solo necesito Uh Lo atacó con Rasengan Eso es algo bueno por lo menos Es algo bien El detalle es que ya no sé dónde está Aroshima Ok, ya lo vi El detalle es que si él lo aleja mucho Y no lo golpeo El tipo se vuelve a regenerar Y este tipo aquí de mi tío No, no, no Que no se regenere Que no se regenere Se regeneró Se regeneró Se regeneró por culpa del tipo, eh Se regeneró por culpa del tipo Este tipo va a ser que yo No puede ser Este tipo está aquí de mi tío Y va a seguir intrometiéndose mis planes No puedo matar a Orochimaru con este tipo aquí Porque sigue distrayendo a Orochimaru Haciendo de Rasengan Yo sé que si estuviera solo Lo hubiera vencido hace rato De verdad Lo pude haber vencido hace rato Pero este tipo Ojalá la serpiente mata al tipo, eh Y me echó para atrás Por un tiempo Ok Y ya estaba casi mitad de la vida Y este tipo, pues No me hace Se regeneró, ¿verdad? ¿Verdad? Materasu Ok Me dio la... Me dio un poco de la... Ahí me dio un poco de la... Ok Va a atacar al tipo por un rato Voy a tener a Materasu preparado Para cuando nos quede al tipo Porque el tipo no dura nada El tipo lo atacamos Y ya, ya ¿Dónde está? Ahí lo sé ¿Dónde está? Ya es que creo que la serpiente Me está golpeando, eh No, no, no Es el, es el, es el Es el Clon, 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 clon Clon inmediato Ok, 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 ok Poco a poco Voy a exponer un tow Así mantengo a Orochimaru un poco ocupado Por un tiempo Por un par de segundos Se supone que dure No, Rasengan a mí no, eh Rasengan a mí no A él Tal vez a él sí Pero a mí no, eh Materasu Ok, ok, ok Poco a poco Poco a poco Clon Ahora se supone Cada vez que usa Materasu en él Él va a ir por mí No va a ir por nadie más Y este tipo que ya tiene el Curse Mark Viene a atacarlo, eh No me digas No me digas que sí No me digas que sí Lo viene a atacar Porque ya él tiene el Curse Mark ¿Para qué necesita a Orochimaru? Ok, ok, ok Lo quemo, lo quemo, lo quemo Perfecto Por favor, aléjate Por favor, no Ahora hay mucha Ahora son tres Ok, ok, ok Está débil, está débil, eh Mira, ya Usé a Materasu en quien no era Por intrometido La gente intrometida Aquí Me está Me está llevando el juego, eh Ok Ya está débil, ¿verdad? Ok, está un poco Ya está casi débil, eh Con la técnica de Materasu Que saben que es a Materasu Ustedes saben Ya lo mostré Que es un kit Ustedes saben lo que es a Materasu Solo tengo que mantenerlo ocupado, eh Si lo mantengo ocupado Por suficiente tiempo Se supone que pueda Que pueda ganar Ok, no encuentro a Orochimaru Porque un tipo usó El ataque de piedra En él Y significa que Si no lo encuentro Oh my god Tres serpientes, eh No, no Lo noqueo, lo noqueo A Materasu Clon, 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 clon Lo que sea, lo que sea Lo que sea No, no No ¿Por qué este tipo Andaba entrometido? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que andar Dentro metido, wey ¿Por qué? No puede ser Tanto esfuerzo Tanto esfuerzo en vano, amigos Tanto esfuerzo ahí Atacando a Orochimaru Y el tipo se mete de la nada No Ahí es con un clon Se supone que ataque Mi clon está distraído Con otro tipo Con un tipazo ahí, eh Eso es lo que ¿Ven? Hay demasiada gente Hay demasiada gente Ok, ya lo tengo a menos de vida, eh Ya tiene menos vida Ok, voy a atacar con Zappa ahora Ojalá y noquea aquel tipo Porque aquel Los dos Los tres Ya no sé ni cuántos son Hay más serpientes Que cualquier otra cosa No ¿Quién me atacó? Orochimaru no tiene sejutsu Eso fue un tipo por allá Voy a dejar que ataquen a Orochimaru Porque es que ¿De qué sirve? Se me siguen metiendo en el medio Solo voy a tirar clones de sombra Por un rato A regenerarme un poco Lo que ellos se matan ahí por Orochimaru Porque ¿Qué más le puedo hacer? Se siguen metiendo en el medio En el medio En el medio Pinche intrometido Ya murió Ya murió Amaterasu Ok Creo que lo puedo atacar a tiempo Ahí está Uh, no, no, no Pero no puedo morir No quiero morir No, no, no Clon Ok, por lo menos mi clon Lo mantendrá ocupado Lo que el otro tipo Lo logra atacar Así El Orochimaru No se regenera Porque se regenera instantáneamente Eso es lo que no me gusta En cuestión de segundos No te das cuenta El tipo ya se regeneró Así de rápido ese La cámara un poquito Aquí Ahí Perfecto Ok, ok Se supone que ya ese tipo Está noqueado Básicamente noqueado Yo atacó el Orochimaru Uso un clon Uso el clon a tiempo Ok, uso un clon Uso Amaterasu Se lo puso otro clon Miren que fácil es Miren que fácil es Cuando no hay nadie Ahora hay alguien Y yo solo voy a dejar Que Orochimaru no noque Así se me hace mucho más fácil a mí O sea que él se Que Orochimaru Lo haga cantos Y ya O sea, él no tiene la necesidad De usar esa habilidad No, no, no Porque la serpiente viene por mí No por el tipazo, eh La serpiente tiene que venir por mí No por el otro, eh ¿Por qué? Ok, le están dando Le están dando buena paliza Y él a él O sea ¿Qué es esto? Sí, sí, sí Le sigue golpeándolo Perfecto, perfecto Voy a aparecer un sapo Que eso nos va a venir De mucha ayuda Ok Que falta, que falta Ok Creo que mis sapos Son iguales haciendo daño Amaterasu Ok, clon, 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 clon Apreta el clon No tengo chakra, eh Orochimaru tiene muy poca vida, eh Orochimaru tiene muy poca vida ¿Dónde está Orochimaru? Ok, está ahí, está ahí, está ahí Está en alguna parte de ahí Y ese tipo Uh, uh, está acá, está acá, está acá Ok, 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 ok ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh, ok Invocación, invocación Ya mismo uso Amaterasu Solo necesito un poco más de chakra Ok Ok, ok, ok Amaterasu a Orochimaru Entonces un par de segundos, eh Estoy esperando que se nos quede aquel tipo Para poder ¡No! Amaterasu Puño, puño Clon Amaterasu Y no quiero No quiero Orochimaru No quiero Orochimaru Solo tengo que ir por ¡No! No me digas que ese tipo va a llegar antes Ese tipo va a llegar antes ¡No! Ese tipo ya tiene el Curse Mark ¿Para qué lo va a ir a buscar? ¡No! 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 ¡No, no, no, por favor! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! No puede ser ¡No! Sin palabras, eh Sin palabras ¡No! El tipo ya tiene La habilidad Y fue A robarla Por ninguna Razón No puede ser ¡No! ¿Por qué? ¡Oh, mira! Y pone la excusa Pone la excusa Que yo estaba intentando Conseguir experiencia Y tú lo mataste ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué te importa a ti? ¡No! No puede ser ¡No! No puede ser Bueno Bueno amigos Aquí vamos de nuevo A intentar vencer Al Orochimaru Aunque ya yo lo vencí Que tengo pruebas Pruebas de que lo vencí Perdón Ya no tengo el facecam O sea No quiero ni prender No voy a volver a prender la cámara Porque ya tenemos Muy poca carga Y la otra vez Ahora mismo En este video Ya se apagó Antes de tiempo Muy bien amigos El segundo intento De conseguir A Orochimaru Tengo esta vez Una gente Que me está ayudando Porque de verdad Que eso está demasiado Lo que voy a hacer es Esta vez Segunda ronda Intentar Yo quitar Lo más vida que pueda Y cuando él esté débil Dejo que mis amigos Que en caso Por si acaso Yo sí se los dije Me pueden ayudar A conseguirlo O sea Me lo noquean por mí Para yo poder conseguir El curse mark esta vez Y que no Un tipo Que por chabar Me lo robo otra vez Ok tal vez Menos un poquito Esta vez Perdón Ya se me acabó La carga de la cámara Para el facecam Así que Así se va a quedar Perfecto Pero pues ¿Qué le puedo hacer? Muy bien Orochimaru Ya tiene Va a la mitad de la vida Quiero apoyar Yo quiero apoyar Entienden No quiero que No quiero que me hagan Todo el trabajo sucio Quiero ayudar un poco Por lo menos Para ayudar a quitarle vida Pero ellos Lo van a tener que derrotar Porque de verdad Yo no me quiero arriesgar Otra vez Ok ¿Cómo es que uno usa Matara sin que no era? Un momento Ok Eh, eh, eh ¿Quién me está atacando a mí? ¿Qué tengo que ver yo? O sea El tipo me ataca a mí Como si yo tuviera algo que ver Oh Era un clon Lo más seguro Tal vez Tal vez lo más seguro Era un clon Ok Aquí hay un desastre Yo no sé ni cómo entrar Sin que me ataquen Así que yo prefiero quedarme acá Solo vamos a ver Esto me da Perdón que No se ve tanto lag Pero Si se ve un poquito Un poquito de lag Pues es que Tantos Tantas cosas pasando A la vez Tantas serpientes Pues eso es lo que pasa Regularmente Ok ¿Cuánta vida tiene? Ok Va por la mitad Va por la mitad No quiero campear Quiero ayudar Pero no sé ni cómo meterme ahí Sin golpear a alguien más Con mi materasu Pero voy a ayudar Yo tengo que ayudar Amaterasu Ok No sé si usé Amaterasu No tengo ni idea Si lo logro usar Solo sé que estoy No La taca de piedra Ok Me parece que no uso No puedo usar materasu Con tanta gente Amigos Y quiero ayudar Pero hay tanta gente Que si Usa materasu O cualquier jutsu O sea Voy a acabar atacando A alguien más Y de qué sirve atacar A los que me están ayudando O sea No sé ni cómo meterme ahí A ayudar Te digo algo Mejor me quedo acá afuera Acá afuera Intentando tirar una que otra cosa No sé tal vez Tiro el No sé ni qué tirar Porque es que no quiero Mira Aquí hay mucha gente Que yo no quiero lastimar Así que yo lo que voy a Voy a tener que solo ver Porque ¿Qué me queda? Así que Voy con ustedes cuando Orochimaru tenga menos vida Porque es que eso va a tardar mucho Quiero ayudar De verdad que quiero ayudar Ok Ahora Tengo que esperar a que esté solo Para ayudar Ahora Yo creo que ahora lo tengo Ahí lo estoy quemando Ahí estoy quemando a Orochimaru Por lo menos Estoy ayudando un poco Ok, ok Con eso ayudo un poco No sé si ayude mucho Exageradamente Pero Algo hice Quiero quemar Tengo que ayudar a quemar a Orochimaru Ahora Sí, estoy quemando a Orochimaru Perfecto, perfecto Estoy ayudando un poco No, no, no Bueno Si me notéan no importa Porque Ahora mismo el hospital está Como Donde vuelves a exponer Cuando pierdes Está ahí al lado O sea que no tengo Ningún problema con eso Ok So Déjenme quitar Pues ok Como el hospital está ahí mismo No tengo mucho problema con eso Espérate 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 Ok Vamos a ver Casi lo noquean ¿Verdad? No creo que falte mucho No creo que falte mucho Solo tengo que Ok Tiene poca vida Tiene poca vida Tiene poca vida Así que me voy para acá A esperar que aparezca Ok 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 Gracias a ellos Voy a poder conseguir el curse Epale ¿Quién tú te crees? ¿Quién tú te crees? ¿Quién eres tú? No sé quién sea No sé quién sea Pero voy a tener que quemarlo O sea vete de aquí No No Aléjate 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 Este summoning va a ser mío Solo tengo que usar Amaterasu ¡En él! Si solo lo consigo Un Amaterasu Solo tengo que conseguir Un Amaterasu O hacerle un Genjutsu Un Genjutsu Perfecto Si él aparece aquí No Porque este tipo Va a intentar pelear No me ataca No me ataca Pero quiere el curse No, ¿qué? Quiere el curse No, ¿qué? Ok Si se acerca Usa el Rasengan Ok No puede ser No acaban de vencer A Orochimaru Ese tipo ¡No puede ser! ¿Lo conseguí? ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Ay! Se enojó XD Perdón Perdón Le tengo que decir gracias a ellos De verdad me ayudaron muchísimo Le tengo que decir gracias O sea Me ayudaron muchísimo, ¿eh? ¿Dónde están? Míralo acá Ok Miren Estos fueron los que me ayudaron Nacho Dude Curling No, Curling Solo se enojó conmigo Pero No, no ayuda Eso lo está cambiando Isaia Y Dancing Bananas Él está enojado Porque le da esto Ok O sea Gracias a ellos Es que pude conseguir el Curse Mark Bueno Si se me olvidó Completamente enseñarles el Curse Mark ¿Eh? Miren Miren cómo es Déjenme apretar Se me olvidó enseñarles el Curse Mark Míralo, míralo Miren qué épico es, ¿eh? Miren esto La transformación y todo, ¿eh? O sea Está épico Miren qué brutal Y miren lo que puedo hacer, ¿eh? Miren lo que puedo hacer Tienen que admitir Que eso está genial En 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 todo sentido, ¿eh? O sea Y él me ayudó a mí Así que Yo fuera de cámaras Lo voy a ayudar a él O sea Se lo voy a escribir I'm going to help you Get it Ahora ¿Ven? Nos ayudan mutuamente en el juego Hasta en los juegos Uno aprende El valor de la amistad, ¿eh? Así que Yo lo voy a ayudar a conseguirlo a él Porque me ayudó a conseguirlo a mí Así que Sin más nada que decir, amigos Nos vemos en el próximo video Chao